Bueno, estamos con el compañero Juan Carlos Ortano, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. Él está recorriendo un poco los lugares donde hay trabajadores y tratando de explicarle cuál es la propuesta y por qué queremos la izquierda en el Congreso. Bueno, ¿cómo le va, señor? Cuéntemenos un poco, a ver, alguna de las ideas que tiene o lo que viene a contar acá General Rodríguez para seducir al electorado. La primera propuesta que le hacemos al electorado es votar primero por un cambio, pero que ese cambio viene para nosotros por la izquierda. Es decir, en este caso es votar por la unidad de la izquierda. El Frente de Izquierda es una unidad de tres partidos, el Partido Obrero, los compañeros del PTS, Izquierda Socialista, que nosotros representamos. Ya en el 2011 nos presentamos, superamos el piso prospectivos en las internas de agosto. Esto, acá en el municipio no lo pudimos lograr por 13 votos, por eso estamos llamando a votar a los concejales locales. Porque queremos sortear ese obstáculo para llegar a octubre y en ese caso pelear porque la izquierda llega al Congreso Nacional. La izquierda no está en el Congreso Nacional, está entre los luchadores sindicales, está en la representación de la FUBA, la FUBA en la Federación Universitaria de Buenos Aires la dirige la izquierda. Hay muchos lugares donde tiene presencia política y social y sindical de izquierda, pero no tiene representación parlamentaria. De manera que hay una oportunidad para que la gente se considera, como decimos nosotros, que no hay una década ganada con el gobierno kirchnerista porque hay salario de pobreza, hay un represor de la dictadura como jefe del ejército, ahora el gobierno pactó con Chevron que nos va a robar, nos va a seguir robando el petróleo y el gas. Entonces, bueno, ante esa alternativa, no es alternativa Sergio Massa o alguna de otras variantes, porque Sergio Massa ha estado con Menem, ha estado con Dualde, hoy está con Felipe Solá, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires y ha pactado con Macri. De manera que no es nada nuevo. Lo nuevo es la izquierda que nunca estuvo en el Parlamento Nacional, por eso estamos pidiendo un voto para un respaldo, para que haya bancas de izquierda que puedan ayudar a los trabajadores de estar al lado suyo cuando peleen después de la elección. Bien, ¿y qué se lleva de General Rodríguez? ¿Qué habló con la gente? ¿Qué piensa el rodriguense respecto de la izquierda? ¿Cómo la ve? Bueno, los problemas de General Rodríguez son generales. Por ejemplo, los trabajadores municipales, nos enteramos, están cobrando un salario de miseria. La precarización laboral es una cosa de todos los días. El problema de los hospitales y las escuelas, que deberían ser gratuitas y públicas, con un fuerte presupuesto para que no haya escuelas que se caigan a pedazos o que haya insumos y buenos salarios en los hospitales. Bueno, acá el hospital municipal y el hospital de la zona es un desastre. O sea, todas las localidades que recorremos, más o menos lo mismo. Salario de pobreza, jubilaciones de pobreza, problemas de salud, problemas en la educación, problemas en el tren. Recién ahora vimos hace un rato que pasó un tren, pero el tren es un negocio privado, es un negocio capitalista, es un negocio de los sirilianos, de los rogios, de los ferrovías. Por eso estamos haciendo una propuesta que es que el proyecto de ley que tienen los trabajadores ferroviarios del Sarmiento, encabezado por el Pollo Sobrero, que es que los trenes se reestaticen para que vuelvan a mano del Estado y puedan ser controlados y puestos a funcionar y bajo gestión y administración de los trabajadores y de los usuarios. Esa es una propuesta que, si nosotros somos diputados y accedemos a una banca parlamentaria nacional, lo vamos a hacer valer proponiendo como una de las primeras medidas que los trenes vuelvan a mano del Estado, dejen de ser un negocio privado y puedan ser controlados por los trabajadores y usuarios. Bien, ¿y cómo recibe acá en provincia, sobre todo, ese tipo de propuestas la gente? Bueno, muy bien, porque lo que tenemos que evitar es primero que no haya más masacres ferroviarias. Las masacres ferroviarias tienen que ver con un desguace del ferrocarril, con las privatizaciones menemistas que vienen de la década del 90 y el gobierno le dio continuidad. Hay subsidios millonarios que van a parar a los bolsillos directos de las patronales del transporte y no a las vías, a los talleres, a los repuestos que necesitan tren. Entonces los ferroviarios han dicho, este tren no puede salir porque no tiene freno, pero viene el gobierno con sus funcionarios y dicen, no, tiene que salir igual. Y ahora le van a poner camaritas a los motormans, pero que las camaritas no frenan. Lo que necesita un ferroviario para hacer andar bien el tren es que el tren esté en condiciones. Entonces, bueno, tener una propuesta para el tren es tener una propuesta para los trabajadores, para los vecinos y para los sectores populares que tienen el único medio de transporte que es el tren para ir a trabajar, para ir a un hospital, para ir a una escuela. De manera que la propuesta que estamos haciendo es muy importante, aparte de luchar para que todo el mundo cobre un salario igual a la canasta familiar, restituir el 82% móvil a los jubilados, que la plata de los jubilados no vaya a pagar una deuda externa que viene de la dictadura, sino que vaya para solucionar los problemas de los jubilados. El 80% de los jubilados cobra la mínima, 2.150 pesos. Pero de la plata de la ANSES, se la sigue sacando de contado, se compran dólares para pagar una deuda externa que ya se pagó varias veces, que viene de la época de Idéle Martínez de Hoz. Eso la gente lo tiene que saber, ¿no es cierto? Porque en el momento de que había muertos por las inundaciones en la plata, el gobierno, en vez de haber construido las obras que hubiesen evitado esas muertes, dispuso un pago de 2.500 millones de dólares para los susurreros internacionales. Después le dedicó a las víctimas de las inundaciones 50 veces menos de lo que ese día le pagó a los banqueros internacionales. Pagar la deuda externa es para salvar a los bancos de la crisis capitalista mundial. Ellos generan una crisis, la generan los bancos, las multinacionales, después la trasladan a los pueblos como los nuestros. Y los gobiernos como el de Cristina Kirchner, que lamentablemente hacen creer que son nacionales y populares, que combaten al colonialismo, que combaten a las corporaciones. Sin embargo, los grandes beneficiarios del modelo kirchnerista han sido la Barrick, General Motors, las automotrices, los grandes bancos y los terratenientes con el negocio de la soja. No es cierto que el gobierno ha combatido a la oligarquía, ni a la sociedad rural, ni nada por el estilo. Acá hay un proceso del monocultivo de la soja. El gobierno fomenta eso porque después cobra la retención. O sea que lo que ha salvado al gobierno es también un pacto que ha habido encubierto, aunque haya habido unas peleas mediáticas con el campo, lo que se denominó el campo, a través de la soja. Eso se está acabando, empieza una crisis y la crisis la están pagando los trabajadores con salarios de pobreza y con el impuesto al salario. Por eso una de las otras propuestas muy importantes de la Frente de Izquierda es terminar con el robo al salario vía el impuesto a las ganancias. Porque el salario no es ganancia. Hay que cobrar el impuesto a los que más tienen, a los grandes empresarios, a las multinacionales, a los terratenientes, no a los trabajadores. Bueno, y la mayoría del electorado son gente joven, por ahí es gente mayor, el que más se acerca o menos miedo, digamos, tiene de acercarse a una propuesta por primera vez, digamos, de izquierda. Hay un aspecto, bueno, él lo podrá decir más acá localmente que lo pueda conocer, pero el descontento que hay con el gobierno es generalizado. O sea, son los jubilados, son los jóvenes que el gobierno intentó capitalizar, digamos, a la juventud, diciendo que hay una juventud que, bueno, que tiene que votar al kirchnerismo porque falleció Kirchner y el símbolo del kirchnerismo y el reparto de las netbugs, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchos jóvenes que han votado al Frente de Izquierda ya en el 2011. Un sector muy grande en la universidad votó al Frente de Izquierda en el 2011. De manera que los votantes nuestros son trabajadores y demás sectores populares. Y en esos demás sectores populares incluimos a los jóvenes, a los jubilados y a los vecinos de los barrios que están carenciados y no quieren vivir de una asistencia al mismo, sino que quieren vivir de un trabajo genuino. Bueno, muchísimas gracias. Ah, bueno.